Como Paco, like it's on me Vivo Faxon, like it's on me Mami, chula, si te dejo yo a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del dueno Mami, chula, si te vas con amor y más famoso que el eno Mami, chula, si te dejo yo a buscarte que la cima está viniendo por mí Después de esta silla, dime en otro barrio un domingo Pero dime dónde estás, doy en cinco O sea que todo eso, bobo, sofá de los mismos Y que vos querés ser puro que te presto Pa' que te divierta, sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no gustó formal Pero también le tengo que contar Que por vos, por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna, wanna be Si no te contestabas es que trabajas por matriz Yo soy así, me quiere a mi hija Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde, usamos la caramelo No sé, vamos a llevar Tu boca no pierde, usamos la caramelo No sé, vamos a llevar Tu boca no pierde, usamos la caramelo A nadie le cuenta como teletro suele y es muy atractiva El día de la sativa siempre es provocativa Saltera vive la vida El traje baña es que se ve bien explosiva Solo esto mismo es por todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Sé, dale, vipi, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras de nada voy a perder Ya te lo mía Dale, dale, ven, ven, mátame Sé, dale, vipi, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras de nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde, usamos la caramelo No sé, vamos a llevar Te voy bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde, usamos la caramelo No sé, vamos a llevar Te voy bandolera, yo soy tu bandolero Está pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que ya no tan carcés Bye, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Por lo que estoy cerca de ti Tus ojos como el café Se puede arronarme Pero por un beso de esos que no son amigos No di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Va a ponerlo en altavoces Va a mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó su nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me maten no sé por qué Otro mes de tatuaditos secretos que no sé Porque tú, tú Con ese tatu, tú Está pa' comerte toda todita, bebé Uh-huh Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me matan no aguanto Yo te quiero tener Cuando dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena es curiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera yo la pongo espumosa Yo le voy a ir y se la dejo jugosa Posa Yo la recato y le pongo a la esposa Manuela de flores Ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña No cae rosa La hermosa A mí me voy a convertir Fuera de frente Ella se quiere tu perenta Y el de que se un paliente Y no tiene antecedentes Caliente Mirada no miente Ya más si está caliente Y yo sigo aquí Tú se prepara Esa fue mi mente Con el que no me atrevi Seguí conmigo Que no pueden verte Se dice por ahí Lo que no mate Te hace más fuerte Tu cuerpo nace Te vuelve energía Cuando deje La conocida Me mata No aguanto No te quiero tener Solo dime cuándo No te quiero tener No te quiero tener No te quiero tener No te quiero tener Veo Co Excellent No te quiero tener Ii Tortas ¡Suscríbete al canal! 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 Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos, pero volvemos, y así es el amor que nos resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos dejamos, pero volvemos, y así es el amor que nos volvemos. Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual, hay un montón de vida, el montón de eres particular, yo espero que de mí su clase es similar, los dos de mi amar fueron pa' ver más que yo hice un mal, y te adelanto que esto es serio, pero quiero mozos y video, hasta que te amo algo en serio, si nos vimos, te queme un misterio, y nos vamos lejos, pero baby, ganaste ese privilegio. A los gustos los colores, me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores, pero eso es difícil con coja, y eso es lo que me enchula, además de tu olor y tus sabores. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos, pero volvemos, y así es el amor que nos resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos, pero volvemos, y así es el amor que nos resolvemos. A los gustos los colores, me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores, pero eso es difícil con coja, y eso es lo que me enchula, además de tu olor y tus sabores. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos, pero volvemos, y así es el amor que nos resolvemos. Nos gustamos, pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, y así es el amor que nos resolvemos. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos, le gustan las movies de los noviosos, no se va fácil un culito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novios, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un tiempo que el nivel odio, hay funerario en mi territorio. Se van a todos aunque tengan novios, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un tiempo que el nivel odio, hay funerario en mi dormitorio. Tienes la combi completa, mientras me bailan yo quemando una seta, hoy trajimos las maletas, tantas botellas con melita quemamos la discoteca. Son peli, la luisa mi freni, son mil, 500 igual que la tenis, Versace o Gucci, no hay 10 pennies, pues de la disco vamos pa' Derni, luego pa' mi casa, te doy la champaña, mientras que te baña, todo el amor te daña, él es Ponte Rey, va pa' la marraña, esto es España, yo dandote caña. Si la gata baila en el arco fabuloso, ella handia con los poderosos, le gusta la amcuridad como maravilloso, y ella tiene un intento pastilloso. Se van a todos aunque tengan novios, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un tiempo que el nivel odio, hay funerario en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novios, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un tiempo que el nivel odio, hay funerario en mi dormitorio. Se van a todos aunque tengan novios, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un tiempo que el nivel odio, hay funerario en mi dormitorio, se van a todos aunque tengan novios, las envidiosas le tienen odio, hoy hay un tiempo que el nivel odio, hay funerario en mi dormitorio. Yeah, baby, esto se ve, ay, yo sentíle mami. Quería decirle bandido, usted está trayéndose un flow bandido, su secreto está guardado aquí conmigo, sabe, yo respeto, pero nunca olvido. Tarde, siempre tarde, yo lo siento, le molesta a todos los que rondo, de evoluciones no caigo en eso, estoy buscándome, yo lo beso, yo lo quería que caiga preso. Regalito a la mamá para vivir, para que se lo goce y de mí no se olvida, y la herida llevo aquí. Dime tú si me vas a amar. La mala vida que me pensé, los tiempos están cambiando, y nosotros también. La calle está luchando, guiándome, y olvido ni perdón, no lo que fuiste ayer. Me persigue, no puedo seguir, no me persigue. La mala vida es mala, mala, quería madre, pero no le di nada. Estamos monásticos y en detrás, rompiendo tarima como si nada. Lo hacemos igual, lo hacemos igual, tenemos el peso en el pecho, y aunque duela adentro, nacemos igual por los tiempos, tiempo bueno, tiempo, tiempo malo, que festivo. La fucking mala vida, te escupo la fe, acuérdate de mí, cuando me veas no compro fe, lo fucking me sabía, y me tiene mal de sí, estoy mal de sí, y ahora no puedo ser. Regalito a la mamá para vivir, para que se lo goce y de mí no se olvida, y la herida llevo aquí. La mala vida que me pensé, los tiempos están cambiando, y nosotros también, la calle perdón, que en diario me, ni olvido, ni perdón, lo que fuiste ayer. Me persigue, lo que quiero conseguir, lo que quiero me persigue. Estoy cayendo, y nunca te dijiste tú, estoy creyendo que lo bueno son lo malo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Trapea, trapea, cuando ella mueve la chapa y empieza la trapea. ¡Mueve la chapa! ¡Yeah! ¡Tú le das abajo! ¡Yeah! ¡Tú le das para atrás! ¡Yeah! Ponme en el piso. Trapea, 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 trapea. Trapea, 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 trapea... Cuando ella mueve la chapa y empieza la trapea. ¡Mueve la chapa! ¡Yeah! ¡Tú le das abajo! ¡Yeah! ¡Tú le das para atrás! ¡Yeah! Cuando ella mueve la chapa y empieza la trapea. Trapea, 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 trapea... Cuando ella mueve la chapa y empieza la trapea. ¡Mueve la chapa! ¡Yeah! ¡Tú le das abajo! ¡Yeah! ¡Tú le das para atrás! ¡Yeah! Ponme en el piso. ¡Este tampoco es lo que nos puede asistir! Para los llores deragem. Convertimos el hotel en un putero. 24 horas no dan pa' lo que quiero. ¡Si tú fueras la muerte yo me muero! y y y y y y No me tiro la mala, dicen que yo soy mafioso Porque como tu huevo, sabes un pedazo Tú eres una loca, cuando huevo te aburí Pero me gusta como tú, yo en el story Y yo me relajaba a todos los básicos del día Con tu amor, porque yo ya fui la única Con mi novio, ¿y qué pasó? Yo voy a hacer una sensación Yo voy a comer, yo voy a comer, yo voy a comer Baby, me gustaría Comerte al día completo Lo que yo te haría Si de nuevo no quiera más tiempo Baby, es que tú eres mi Baby, no me gustaría Baby, no me gustaría Si de nuevo no quiera más tiempo No hizo nada, pero quieres que la castigue Y me como una muchachita de anime Con una serie pega viéndome Si a ellos lo puedo comerla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, ¿qué te pasas? Con esa foto que no te apodaste No te apagasas Te voy a dar de lo que te levantas Cuando se vuelva a ver Te voy a borrarle la cama Mi lengua por su piel Me gusta que no te apagas Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe No es que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo el frío te haría Si el de lejos no diera más tiempo Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviéramos a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que no lo puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que ya no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente Inferno Pero me dejaste el corazón Primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la bola Tú me desaste y se me cayó la gola Sin mucha laia Sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me lo hice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un green party Esos ojitos tienen un misterio Pero el fin y nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que ya no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Tú encima de mí Tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que ahora no puedo explicar Sola una la noche, la noche fue Para dar Luce más de ti Luce más de mí Que no me diga otra vez a Japón Rápido, peleta, chupre, maldición Las paletas, chupre, maldición Las paletas, chupre, maldición Y es la única que me ha llegado al corazón Y algo me olvida De esta cara Es un enredador pero la pantalla Sabes que es por un lado una leyenda La suma al cielo y así tú me extrañas El peluco es un violín Ya es un ángel Yo tengo hoqueo como si fuera tarde Baby entre nosotros nunca competimos Si preguntan y dice ella Solo recolvete Y ya me ha pasado Que no ha ni funcionado Y ya me ha pasado Que no ha abandonado Y ya me ha pasado Algo que no puedo explicar Estar andando y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Later This is the people Like you Tini, tini, tini En la noche sé que tú me mientes Ya no te hago, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Porque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Vale igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Solo por la nai Nadie se acerca y mira Bien de cerca mis eyes Perdón un dólar Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo ¿Quién si no? Camícate por tu amor La propuesta al dar Si me lo dices ¿Qué pasó? ¿Qué bailó? Lo di todo No pasó ¿Para qué tanto dar Si no lo dices? Si me lo dices No me no Sigo en una nube Me muere de patio Más ganas dora Todo va de patio Estoy mirando al techo Estoy imaginando Y sé que no volverá Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la nai Nadie se acerca y mira Bien de cerca mis eyes Perdón un dólar Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el edge Me dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas te portas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tu verdad de fuego siempre en el aire Tus saludos no siempre hay Tanto siempre triste en el aire Me jodiste toda la lai Me jodiste toda la lai Ten, ten tu a mi corazón Pa' que te encuentres solo Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la nai Nadie se acerca y mira Bien de cerca mis eyes Perdón un dólar Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el edge Toco el cielo Toco el hielo Toco el hielo Me desvelo Pensándote Lo que vuelo Soy solo un sueño Estoy en el suelo Llorándote Esto me está superando Y de a poco me va consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tu provocación diciendo Ven, ven, gana mi dolor Sana a mi Ven, 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 ven Pa' dame calor No estoy tan ausente Ten, ten Con mi corazón Pa' que te encuentres solo Dame Porque por más que ande high Solo por la nai Nadie se acerca y mira Bien de cerca mis eyes Perdón un dólar Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el edge Ok Siempre pensaste que Fue un heror Enamorarte pero pudo ser peor tienenprendeo pero aprendido Cuántas veces me ha fallado cupido, siempre preferimos los prohibidos, pero no. Se puso bonita pa' que el mojo quiera lo que te perdió. Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita pa' que el mojo quiera. Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Saliste a buscar oro cuando tenia idiomante, quisiste enamorarla con mentira y culminaste siendo. El perjudicado del cuento y perdiendo. Pero no la página pasó, todos los pasados se murió. No vuelvas por lo más te piste que ya se voló el camino. Ni el destino va a ser que vuelva contigo. Y cuando sales sola a donde llega el ser centrado y atención. Dice que mejor soltera porque así se siente mejor. Se puso bonita pa' que el mojo quiera lo que te perdió. Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita pa' que el mojo quiera. Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió. Se puso bonita pa' que el mojo quiera. Se puso bonita pa' que el mojo quiera. No me pertenece, me quiere decir que la conocí. Se va con su amiga pa' la disco, pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí. Me dice vida mía y no sé que tengo que dejar que tú haga tu locura. Una locura, una locura baby, pasa las horas sin más, me pide más. No se cansa, parece loca en el final, no estres. Una locura, una locura baby, pasa las horas sin más, me pide más. No se cansa, parece loca en el final, me pide más. Nahj, una locura. Una locura, me encanta cuando nos hemos de la cura. Antes te llegas con las botón me tortura, y se vuelve loca sin que aprieto la cintura. Yeah, mi baby, desde que se atras la noche a prenda, ahorita conmigo. Adiós tú cadáver que ni con las redes las sigo. Solo somos amigos, como Pika y Shakira, yo pico me la cuido. Mi baby. Debez a toda la noche a prenda, ahorita conmigo. Adiós tú cadáver que ni con las redes las sigo. Solo somos amigos, como Pika y Shakira, yo pico me la cuido. Mi baby. con mi locura, baby, pasan las horas y más, me pide más, no se cansa, parece que no tiene final, yo no hay tres, una locura, una locura, baby, pasan las horas y más, me pide más, no se cansa, parece que no cana el final, los restes tú, una locura, una foto tuya, agredita que me llega a mí, para ti ve el deseo, de ti me dan ganas, y te llamo porque me pide más, no me pide más, pero nuestra fecha, en ti, porque decorando, no se trata con fanality, en el cinco letras, el que entrepenetra, colones cuando te la hace high quality, te pones insanity, perfecta, tu natility, en privacidad, nosotros tenemos tu reality, hace con tu vida la gente, ella la permitir, pero tú y yo, 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 dime cuál es tu propósito, que vea tus videos, como este el expósito, me tienes bien loquito, no entiendo cuál es el problema, si no buscamos tanto, cuál es el dilema, estoy intentado tocar, intentado tocar, por mi te secuestra, y aquí no te vas pero si vuelvas a mí, me dice vida mía, no sé qué tengo que dejar, te lo hagas tus locos, intentado tocar, intentado tocar, por mi te secuestra, y aquí no te vas pero si vuelvas a mí, me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar, te lo hagas tus locuras, tu mi locura baby, pasan las horas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!